Música O se puso una cláusula ahí muy clara que quisiéramos que ustedes siempre en su mente y en su corazón la tuvieran presente es la que está registrada en el capítulo 2 del mismo libro de Génesis ahora el versículo 24 que dice por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y tienen que adherirse a su esposa y tienen que llegar a ser una sola carne que pongan a Jehová Dios en primer lugar en la vida de ustedes y sigan los consejos que le dan esa es la única manera en que ustedes van a encontrar el amor y la felicidad ambos fueron creados dentro de los principios bíblicos entonces su primer consejero patrimonial va a ser la palabra de Dios ahí van a consultar ustedes van a checar que dice la Biblia con respecto a esto y ustedes van a obedecer haciendo lo que dice precisamente la palabra de Dios que le dan y que le dan